Está bien, yo tengo también que salir a ver un trabajo, ¿no dijeron? Yo te digo que no te pongas a buscar trabajo, que yo iba a trabajar con gente que iba a partir, mi amor. Sí, mi amor, pero yo te voy a dejar todo aquí para casa. ¿Tú te vas a ir ahora mismo? Sí, ahora no, yo me voy a... ¿Cuál es el primer equipo? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no te loفي, ¿no? No, 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 no puedo conseguir trabajo, fui a un colmado, no hay vacantes, fui a un parme a la barrería, me hice metric a full, fui a un almacén ahí, y trabajé, fui al de Sandy y Valenzuela. ¿Fuiste al super? Sí, al Super de Sandy Valenzuela, y al almacén de Sandy Valenzuela, y no tiene vacantes, hablé con mi amigo Ronnie, que él es el bailar, el administrador de ahí, del Super prácticamente, y con Rainer, un chiquito, un dentuero, con Rainer y con Ronnie hablé, Rainer es del almacén, y Ronnie es del Super, y esos muchachos no bailan, muchachos, me dijeron que está fuera ya del trabajo. Ay Dios, mi amor, ¿y qué vamos a hacer? Porque en realidad estábamos en nada. Sí, pero tranquila amor, que el tiempo ya es perfecto, tranquila, nosotros vamos a tirar para adelante, yo he sido buen trabajo, nosotros vamos a superar, cuando yo por delante, no te preocupes, yo te amo, y yo quiero realmente estar contigo amor, la situación está muy mal, muy difícil, tal cosa, pero yo sí, buscamos trabajo, para ayudarte todo lo que tú quieras, ti amor, ¿viste? ¿Qué? 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 ¿Cómo estás, Ronnie? Tranquilo, tranquilo, dime a todo. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien que tú trabajas, que necesitan un trabajador allá, hay una vacante o así? Sí, sí, allá hay una vacante, pero es de limpieza, bro. ¿De limpieza? No, pues yo con lo que sea, yo con lo que sea, yo con lo que sea, yo quiero trabajar, bro. De limpieza, entonces tú tienes que darme el nombre tuyo, tú me lo mandas por WhatsApp, entonces para que tú vayas mañana a las 8. ¿A las 8? ¿De dónde te trabajas? Sí. No, pues está bien, yo voy a llegar, yo sé dónde, yo sé dónde, yo sé dónde, yo sé dónde, claro, pero allá arriba, ¿no? Sí, allá arriba. Ok, hermano, vete, hermano, usted me cuida, bro. Está bien, está bien. Bendiciones, te lo agradecemos mucho este, mani. Está bien, está bien, yo te voy a ayudar ahí. Gracias, hermano. Te esperas. Bueno, Marito, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo estás? Bueno, amor, yo voy a llegar a un trabajo que me dijo para mí ayer, el baño de temprano que va a las 8, porque estoy un ching tarde ya. Ah, bueno, pues está bien, yo tengo también que salir a ver un trabajo. No, 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 no te pongas a ver un trabajo, que yo voy a trabajar para ponerte bien aquí, mi amor. Sí, mi amor, pero yo tengo que ayudarte, yo te voy a dejar todo aquí en la casa. Yo, ¿tú te vas a ir ahora a mí? Sí, yo me voy ahora a mí, yo me voy ahora a mí, baby. Yo voy a terminar de lo que estoy haciendo, me voy a ir a la cocina y yo salgo. Ah, ok, está bien muy guay, te amo, licha. Yo también, mami. Beso, beso. Mua. Bye. Saludos. Pasa, Pasa Gran. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo es el chico? Bien, bien. ¿Cómo es el chico? Bien, bien. ¿Todo bien? Sí. No sé si lo llamo a usted para el trabajo. Sí, sí, el Cubi me dijo, me dijo, siéntese, siéntese. Oscar, gracias. ¿Y tú cómo servilo? No, el trabajo, como es de limpieza, yo estoy disponible para trabajar, ¿me entiendes? Aquí yo tengo mi cubrito, yo traje todo mi papel, lo comento, todo eso. Sí, el Cubi me dijo, pero más recomendable sería una mujer, porque usted sabe que es para la cuestión de limpieza. No, no, pero por mí, mire, yo voy a hacer todo lo posible. Yo ni lo mejor que una mujer. Yo en verdad, yo necesito trabajo. ¿Usted me entiende? Yo no lo voy a quedar mal, confío. Sí, pero usted sabe que esto es cuestión de limpieza y de higiene, porque los clientes se me están quejando un poco por la cuestión de la higiene, entonces usted sabe que es más recomendable una mujer. No, no, pero confío en mí, le estoy diciendo, tengo la oportunidad de trabajar. Yo necesito trabajar. ¿Usted está seguro? Yo necesito trabajar. ¿Puede desempeñar ese... Claro que sí, yo estoy trabajando muy bien. Hasta mejor que una mujer, yo no sé lo que voy a hacer, no se preocupe. Bueno, entonces yo voy a llamar el encargado aquí que yo tengo, entonces para que él le enseñe la instalación. Ok, llamo, llamo. Y yo estoy conmigo y voy a empezar de nada. ¡Carlito! ¡Carlos! Venga, pase por aquí. Sí, entonces usted sabe que esto aquí es para nosotros mantenerlo siempre como viene. Oiga, esto va a brillar. Yo se lo voy a poner a brillar esto aquí. Usted se va a sorprender. Ya va a brillar. Él fue el muchacho que Scooby me recomendó. Ah, ¿es bueno Scooby llamo? Que necesitamos que ir para la limpieza. Sí. Yo te lo voy a ponerle una vez para limpiar. Me pensé a todos a mí. ¿Pero tú crees que usted lo puede hacer? Claro, hermano, claro. Yo lo voy a dejar esto como... Esto lo voy a poner yo como un espejo aquí. No se preocupe. No sé, pero usted es un currículo y usted que sabe. Usted sabe que nosotros estábamos buscando a una mujer, pero si él está dispuesto a desempeñar. No, claro. Y presentenme el lugar, lo que sea. Que yo estoy disponible. No, no a mí, pero... Para lo que sea. No, le enseñaré la instalación y luego más tarde usted y yo nos reunimos y tratamos lo de su sueldo y... No, no hay problema, no hay problema. Yo creo que quiero trabajar. No, no hay problema. Le enseñaré la instalación. Lo voy a decir que da mal. Ok, perfecto. Pero mira, aquí hay 18 habitaciones en estos hoteles. Pero ahora mismo no va a estar funcionando 10, porque tú ves que estamos un poco cerrados. El escuadro fue que tomó la decisión de empezarlo a abrir. Exacto. Está apartando 100 habitaciones. Ok. No, pues yo veo que está un poco... Esto lo voy a poner yo como un espejo. Usted no se preocupe. Mira, hay alguna media que está cerrada. Exacto. No, está bien. Eh... Me cuento que no, porque hay que limpiar todo eso por aquí. Aquí hay lo que está funcionando. En este lado hay lo que está funcionando. Hay... 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 Ah, ok. Está bien. No hay problema. No hay problema. Yo se lo voy a poner como un pez. Limpiecito. Ya. 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 Ya, ya. 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 Eh... Me dice. ¿Te31? ¡Yo me lleno! Yo me lleno a mi trabajo, me lleno a mi me lleno a todos. No, no. No, no, me lleno a mi celular. Me lleno a mi celular. Vengo de la muerte de mi celular. ¡Esto que me lleno... ¡Mi amor! ¡Tú no es nada! Tú, tú. Pasa por la casa, te vas a hacer con todo el mundo para la canción No mi amor, ni siquiera voy a cober No te vas a poder cober, ya lo acabas de terminar de la usadora Mi amor, déjame explicarme No te voy a hablar contigo Mi amor, no te voy a decir, baby No te voy a decir, baby No te voy a decir, baby Papi, papi Mi amor, no te voy a decir Tu puta, no te voy a decir, mamá No te voy a decir, mamá Mi amor, no te voy a decir, mamá No te voy a decir, mamá Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor, no te voy a decir, mamá Mi amor, te voy a decir, mamá Mi amor, pero si No me voy a trabajar, yo no sé, no me voy a trabajar, no tengo ideas ¿Qué es que yo voy a hacer? Bueno, yo no siento, yo tampoco voy a estar contigo así ¿Cómo así? No, yo tampoco voy a estar contigo así, real Pero si yo me voy a coger, me voy a estar de la casa Yo no te voy a tener mi casa, lamentablemente Tenemos que saber valorar la persona que tenemos al lado, alguien que te quiere dar lo mejor y quiere hacer lo que sea para darte una mejor vida, no se merece que tú le seas infiel. Wow, mira la historia de este joven, tu esposo buscando trabajo para tenerla hecha como una reina y ella siendo infiel como otro hombre. Pero a ti amigo, no vale la pena fracasar por una mujer así. Buena decisión la que tomó este joven, mejor irse y dejarla porque alguien que te hace eso es porque no vale la pena. Espero que este video te haya gustado, si te gustó dale like, comenta, comparte y deja un lindo comentario que es muy importante para nosotros. Siempre seguiremos haciendo reflexiones como estas para uno de cada ustedes que ve nuestro video. Espero que se encuentre bien, Dios lo bendiga.